Este amor, apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy, voy, camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, y volver. Volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder. Quiero volver, quiero volver, volver, volver.